Música Sin grandes esfuerzos, seguro Cuidado, Secas Se equivocó por segunda vez Seca Está Díaz, el descuento está Fonseca Gol, gol De Cobresal Esa presión No obstante la gana Mauricio Rojas Ya picó otra vez por la derecha Guillauma, por el medio César Díaz Viene el centro, gol Gol Schroeger, centro de la muerte O mejor dicho, principio del fútbol Línea de fondo Aparece solo Fonseca, golazo Es golazo del colombiano Es golazo, mira Pato Lira Pelotazo por arriba Mexicano en la defensa Mexicano aunque le duele al Iván Por arriba de Edison Fonseca Y el marcador está 3 a 0 El que corre es Gabriel Vargas El que lo marca es Sergio Vargas Gabriel y Sergio El pato Lira Otra para Gabriel El centro aquí viene Atención con el cabezazo Fonseca, gol Gol El colombiano apareció Edison Fonseca La habilitación para Fonseca Ahí está el colombiano Entró al área peligro La bicicleta Está el colombiano Le va a pegar Le pegó Tiró Salvó Gran remate con bicicleta Y todo De Edison Fonseca En los 22 Se acaba de salvar Colo Colo Sí, muy buena jugada Lo dejan muy solo Levanta la cabeza A ver si viene algún compañero Después se juega el individual Un bicicletón de aquellos Y después un zurdazo Muy fuerte El primer palo Pero está bien parado El centro que viene Atención Díaz Bonita la media vuelta De César Los tres cambios Ya ha realizado Borghi Habilitación para Fonseca Atención Ahí está el colombiano Fonseca Cejas Le pregunta Es por qué no lo hizo antes Está Fonseca El colombiano El incisivo atacante El moreno Gol peligro Atrás Rojas Otra vez se viene Cobresal Con el pato lira Para César Díaz Minuto 34 días La habilitación para Fonseca Puede ser Está Fonseca Busca el espacio Se gira atrás Remataba el pato lira Le va a pegar Díaz Entonces se prepara A Z Ahí está Fonseca La pelota En saque de arco En el fondo de Católica Está jugando Cristian Álvarez Se complica Álvarez Se la robó Fonseca Se viene el colombiano Ahí está Fonseca Se frena el colombiano Para el pato lira Pato Pato Señoras y señores Ese es el CDF Estamos en la décima ficha Del torneo de apertura Del fútbol chileno Que comenzó Cuando hay una falta Sobre un hombre De Cobresal Sobre Fonseca Claro Fue el Pupi Vázquez Y ellos como titulares Cuidado, cuidado Está Fonseca Para Cobresal Hay posibilidad de gol Atención Lila Gol, 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 gol Tratar de suspender Mal parada la defensa Me parece adelantado el hombre Me parece adelantado Dije que hay que tener mucho cuidado La fórmula que estoy usando Es un riesgo A mí arranca adelantado Ahí está Fonseca Peligrón Para Fonseca Aparece Centeno Cuatro Le habían hecho catorce goles En los partidos jugados Aparece Fonseca Juega Peligrón Otra vez Fonseca El Pato Lira A correr César Díaz Sale Presionó Cobresal Recupera Cobresal El pase para Fonseca Ahí está el colombiano El mano a mano Con Centeno Siempre Fonseca Se frenó Atrás para el Pato Lira Saque Jugando con el colombiano Fonseca Claro porque Concepción Que tú recordás Que también quedó con un hombre menos Centro de Fonseca Está Oyarzún A correr Fonseca Ahí está Edinson Fonseca El colombiano Se frena Fonseca Le marca Muñoz Fonseca atrás Centro de Oyarzún Atención Está Díaz Está Díaz La pelota sobrepasó Álvarez Díaz atrás Controla el Pato Lira Rodrigo Escarra Con Juárez Juega Solitaria Hace ese champo Cara la habilitación para Fonseca Cuidado Centeno Se equivocó Centeno Se viene Fonseca Está el colombiano Busca el espacio Le va a pegar Está Fonseca Está solo Le va a pegar El Pato Lira Tira Lira No hay infracción en lo absoluto Muy bien en el cruce Ahí vemos que Robleo cae Y Galvez alcanza a cerrar De manera muy pero muy oportuna Y a propósito que hablábamos antes Con el Pato Lira Siempre Lira Siempre Lira Abriendo la cancha para César Díaz Ahí está el goleador Díaz Pipotea Cristian Galvez Protege Galvez Se la ganó Fonseca Cuidado el centro que viene Está Díaz Roto Paso profundo para Fonseca Le va ganando Fonseca Prieto Cuidando Cuidando Y reacciona muy bien Ante el tiro Allá está Fonseca Ahí está Fonseca Cuidado que es hábil el colombiano Pasado la recupera César Díaz Ese es Fonseca Quiere ingresar a la zona de castigo Fonseca La marca de Diego Late Atrás para Billy Grón El disparo de Billy Grón Atra Núñez Esta es Fonseca La marca de Olate Siempre Cobresal Profunda para Fonseca 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 Duelo de Fonseca con Fuentes Fonseca que corre Fonseca que va Fonseca que cae Cuidado que viene Billy Grón Billy Grón Cipiño es volante Así que es Cambio de El duelo de la noche Entre Fonseca Noche oscura Nada veo La canción de Lucho Fuentes En el duelo Bastante diferencia Pero jugaron el mismo día Además con cambio de público Balón para Fonseca Villagra en el cruce Se va equivocando La recuperación de Fonseca Lo va tomando de la camiseta Me parecía fácil Con que viene el primer palo Sepúlveda Presionado por Fonseca Atención con la llegada El que marca Es Carrasco Levantó el Y uno de la B Cada semana Fonseca para la carga De Cobresal El pato lira El tiro La copa suave Fonseca el que llega Peligro La partería de Ferreira Fonseca Fonseca Por acá otra visa Fonseca Edison la tiene La Marques Enríquez Así que En la duda todavía está la Cuidado que viene Fonseca La carga de Cobresal Se viene Fonseca Fonseca Se equivocó en la entrega El jugador Nicolás González La recuperación de Fonseca La pide César Díaz Para el centro Fonseca Fonseca Y el centro Ahí lo tuvo Cobresal Gran llegado El Fonseca Error en la Derrota que ha tenido Últimamente Atención con Fonseca Se las arregla Para limpiarse el camino El doble con Schwager ¿Quién gana? Fonseca El penal Marcaron el desarrollo Del partido No solamente porque Le están dando el triunfo A Cobresal Ahí la pelota la tiene Fonseca Además le marca Oscar González Pelotazo con el pato Lira Para Fonseca Se mete en la zona De los 50 Para Ahí la pelea Fonseca El pase por la brecha Para juntarse con Fonseca Yarsun El pelotazo largo A correr Fonseca Balón profundo Para Fonseca La carga de él Atención con la carga De Fonseca El centro que viene Para César Díaz Cuidado Atención que llega Fonseca Sardía Si Fonseca Se equivocó Un hombre Se le vence La lucha De Fonseca De Fonseca Medía en falta La gana de Cobresal Aquí puede estar El empate De Fonseca Díaz Goal La carga del cobro De Cobresal La otra vez se reúne Con César Díaz Pelín Y Fonseca El dolor con el Zamora El ataque de Cobresal Y no llegar con solamente dos hombres Cuidado que ahí está Fonseca Puede rematar De la ofensiva Y tiene una muy linda salida Con proyección De muchos hombres En la ofensiva Cuidado que se va el colombiano Fonseca Muy rápido Es Larguinucho Este es Fonseca Pero es bastante rápido Cuidado que ahí está La primera cifra Uuuuh Este colombiano Fonseca Está haciendo estragos En la defensa De Cobresal Gana la última raya Se centra Con Pernasurda Parece absolutamente Estampada Para Fonseca Ahí la tiene Fonseca La va tocando Con el pato Lila Ahí Ahí